La dirigencia estatal de Morena, en Oaxaca, aseguró que la designación del suplente de Emilio López Avendaño, asesinado el pasado 25 de junio en la jurisdicción de San Vicente Coatlán, no es una imposición de la familia ni de la dirigencia, como ha trascendido en algunos medios de comunicación. Es más bien, dijo, una designación que mandata la misma ley electoral. Nancy Ortiz, presidenta del comité de este Instituto Político, aseguró que el tema de la suplencia no se dio en lo oscurito. Además, recalcó que Timoteo Vázquez Cruz, suplente de diputado, es hoy compañero militante que hizo trabajo de base y que hoy está más preocupado por la familia de Emilio, quien dejó a sus hijos en la vulnerabilidad. Ya la suplencia, y lo comento, no fue nada a lo oscurito, no es un tema de imposición, es un compañero que trabajó de base. La verdad, hasta él más preocupado no es en la candidatura, él es el tema de los huérfanos, de las familias, y yo veo al compañero triste, cada que él llora, o sea, es un tema que a nosotros como Morena nos lastima, y que nuestra preocupación son esas cinco familias que quedaron. Y no estamos violando la ley, porque la ley lo dice, que en caso de muerte, y por consenso, va el compañero Timoteo Vázquez. Además, la presidenta reveló que ella como dirigente le propuso a la esposa de Emilio que fuera ella quien asumirá el cargo en sustitución de su esposo. Sin embargo, ella nunca dio seguimiento a la respuesta, y por consenso, ya va al de la dirigencia nacional, se designó a Timoteo Vázquez. Si así, en primer momento, yo como mujer, yo sí le dije a la señora como viuda, que por qué no ella. Yo sí se lo propuse como mujer, porque uno sabe cuando unos hijos, me puse en el lugar de la compañera Olga, que dejó tres, y madre soltera, ¿quién se va a ser responsable de esos niños? Entonces, la viuda no contestó, se reunieron, lo consensaron, y no fuimos a traer a un externo, es uno del equipo de Emilio, que afortunadamente ese día por situaciones no iba en ese equipo, sino pues nos hubiéramos quedado sin nada, ¿no? Nada, nada, y yo lo puedo decir a lo mejor ya, nuestro compañero Emilio nunca dijo que tenía amenazas, nunca. La verdad, cuando él venía, lo que te decía, ya capacité la estructura, ya hice esto, ya hice lo otro, quiero que los nombramientos lleguen a tiempo. Él venía a decirnos a nosotros como partido lo que teníamos que ir haciendo para no quedar mal, ¿no? Él nunca habló de otro tema, nosotros lamentamos mucho, y más lamentamos que ahora en esos comentarios, cuando era un equipo, nosotros como Morena, era un equipo muy sólido y muy organizado. En este mismo sentido, Nancy Ortiz lamentó que a casi dos semanas del atentado en contra de cinco militantes de Morena, aún no hay avances en las investigaciones. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.